Hola, ¿qué tal? Esto es NotiMed, noticias diarias para el médico de hoy. La vitamina B12 mejora los resultados clínicos en pacientes con neuropatía diabética. La neuropatía diabética, en sus distintas manifestaciones, son una de las complicaciones más comunes de la diabetes mellitus tipo 2. El control estricto de la glucemia es considerado como la piedra angular para el tratamiento de este trastorno, aunque también se ha utilizado la suplementación con vitamina B12. Esto se debe a que la deficiencia de este micronutriente se vincula con el desarrollo de patología neurológica. Por lo anterior, en un estudio prospectivo y doble ciego, se evaluó la eficacia de la suplementación con B12 en el manejo de los pacientes con neuropatía diabética. Se incluyeron a 90 pacientes griegos con diabetes mellitus tipo 2 con neuropatía periférica y autonómica, y niveles de B12 menores a 400 picomoles por litro, tratados con metformina por al menos 4 años. Los pacientes fueron aleatorizados a dos grupos, uno con administración de 1.000 microgramos de metilcobalamina y otro con placebo diariamente durante un año. Posteriormente, a los sujetos se les realizaron pruebas neurofisiológicas y cardiovasculares. Además, se les aplicaron cuestionarios para evaluar la neuropatía, el nivel del dolor y la calidad de vida. Se observó un incremento de cerca de 500 picomoles por litro de B12, así como una mejoría significativa en las pruebas neurofisiológicas de dolor y calidad de vida en el grupo de intervención. En el caso de las pruebas cardiovasculares, hubo cierta mejoría, pero no de manera importante. Por su parte, se observó un deterioro neurológico relevante en el grupo que recibió placebo. Los autores concluyeron que la suplementación con un miligramo de metilcobalamina durante un año mejora los parámetros neurofisiológicos de dolor y la calidad de vida de los pacientes con neuropatía diabética. Calidad del sueño y malestar psicológico en personas que viven con VIH. Más de la mitad de las personas con VIH reportan tasas más altas de malestar psicológico manifestado como depresión, ansiedad y estrés. Asimismo, más de un tercio de estos individuos también presentan alteraciones del sueño, las cuales se vinculan con peores resultados de salud, como una menor adherencia al tratamiento antirretroviral. En una reciente investigación publicada en la revista AIDS Research and Therapy, se examinó la asociación entre el malestar psicológico y la calidad del sueño en personas que viven con VIH. Se trata de un estudio transversal en el cual se incluyeron a más de mil individuos iraníes con infección por este virus. Para la recopilación de datos se utilizaron un cuestionario demográfico, el cuestionario del índice de calidad del sueño de Pittsburgh y un cuestionario de malestar psicológico. Además, se reunió información médica y datos sobre la infección por VIH y comorbilidades infecciosas. De acuerdo con el análisis realizado, la prevalencia general de mala calidad del sueño fue de 47.71%, depresión en un 50.95%, ansiedad en un 44.26% y estrés en un 41.77%. Estos hallazgos sugieren que los malestares psicológicos tienen una fuerte asociación con una mala calidad del sueño en personas que viven con VIH. Los investigadores señalaron que con base en la asociación bidireccional entre estas condiciones, el manejo específico de una puede mejorar la otra. Finalmente mencionaron que es importante tener presente la salud mental y la higiene del sueño en el momento de la evaluación inicial y durante el seguimiento de estos pacientes, además del apoyo social y otras intervenciones similares. Cuidados paliativos y dolor crónico. ¿Es suficiente la atención en México? En la actualidad, los cuidados paliativos forman parte de la atención integral de los pacientes con enfermedades crónicas complejas, tanto oncológicas como no oncológicas, con el propósito de proveer soporte en distintos ámbitos, generar un impacto favorable en el curso de las patologías y mejorar la calidad de vida. De acuerdo con un análisis presentado por el Instituto de Investigación e Innovación Farmacéutica, nuestro país no cuenta con la infraestructura necesaria ni los recursos humanos para solventar las necesidades de cuidados paliativos. De acuerdo con Enrique Martínez Moreno, director del Instituto, la mayoría de los adultos que requieren este tipo de intervenciones padecen enfermedades crónico-degenerativas de tipo cardiovascular, cáncer y trastornos respiratorios crónicos, situación que plantea un gran reto sanitario. Asimismo, mencionó que una proporción considerable padece de dolor crónico, trastorno que puede ser discapacitante. Por otro lado, en dicho análisis se indicó un incremento modesto en el número de servicios de cuidados paliativos y clínicas del dolor entre el 2014 y el 2021. No obstante, en relación con los recursos humanos, existen menos de mil profesionales dedicados a esta área. Otro punto a destacar fue la centralización de estos servicios concentrados principalmente en la Ciudad de México y en el Estado de México. También se evidenció el desabasto de medicamentos de tipo opioide para el manejo de los pacientes con dolor crónico. Por último, Martínez Moreno señaló que estas deficiencias plantean la urgencia de establecer políticas públicas y acciones encaminadas a promover los cuidados paliativos en pro del bienestar de los pacientes que lo requieren. Apixaban en el tratamiento de la fibrilación auricular subclínica. La fibrilación auricular subclínica cursa de forma asintomática y es de corta duración. Sin embargo, está asociada a un riesgo 2.5 veces mayor de sufrir un evento vascular cerebral. A pesar de lo anterior, el beneficio de la anticoagulación oral en estos pacientes es incierta por lo que científicos de la Universidad de McMaster se dieron a la tarea de determinar si el uso de Apixaban disminuye el riesgo de embolismo sistémico o de evento vascular cerebral en comparación con el uso de aspirina. Este ensayo clínico aleatorizado y doble ciego incluyó a 4.012 pacientes con fibrilación auricular con una duración de 6 minutos a 24 horas. Los pacientes fueron aleatorizados para recibir 5 miligramos de Apixaban dos veces al día u 81 miligramos diarios de aspirina. El resultado primario de la eficacia fue la incidencia de infarto cerebral o embolismo sistémico, mientras que el resultado primario de la seguridad de los medicamentos fue la incidencia de hemorragia mayor. Después de un seguimiento por la media de 3.5 años, 55 pacientes que recibieron Apixaban y 86 que recibieron aspirina presentaron infarto cerebral o embolismo sistémico. En cuanto a la seguridad de los fármacos, la tasa de hemorragia mayor fue de 1.71% por pacientes año en el grupo que recibió Apixaban y de .94% por pacientes año en el grupo que recibió aspirina. 5 pacientes que recibieron Apixaban y 8 pacientes que recibieron aspirina tuvieron hemorragia fatal. Con estos resultados, los autores concluyeron que el uso de Apixaban disminuye el riesgo de infarto cerebral o embolismo sistémico en pacientes con fibrilación auricular subclínica. Sin embargo, tiene un mayor riesgo de hemorragia mayor al compararse con el uso de aspirina. Nuevo tratamiento restaura el olfato en pacientes con Long COVID. La paroznia afecta hasta el 60% de los pacientes que han padecido COVID-19 y algunos continúan con alteraciones incluso años después de la infección, afectando negativamente su apetito y su calidad de vida. Investigadores del sistema de salud Jefferson Health en Pensilvania, Estados Unidos, podrían restaurar el sentido del olfato en pacientes que han sufrido Long COVID utilizando un procedimiento mínimamente invasivo guiado por imagen de acuerdo con una investigación presentada en la reunión anual de la Sociedad Radiológica de Norteamérica. En este estudio se incluyeron 54 pacientes que fueron referidos por un otorrinolaringólogo al menos seis meses después de la infección por COVID-19, quienes continuaban con paroznia a pesar del tratamiento farmacológico. Todos los participantes fueron sometidos al novedoso procedimiento, el cual consiste en inyectar guiándose por tomografía un anestésico y un córtico esteroide directamente en el ganglio estrellado en uno de los lados del cuello para generar un bloqueo que estimula el sistema nervioso autónomo regional y para disminuir la inflamación en el nervio que los científicos creen que ocasiona el coronavirus. El seguimiento se realizó en 37 pacientes, de los cuales 22 reportaron mejoría de los síntomas una semana después del procedimiento y 18 una mejoría progresiva al mes de la intervención. En 26 pacientes se administró una segunda inyección seis semanas después, encontrando que el 86% de los pacientes que reportaron mejoría con la primera inyección había mejoría adicional con la segunda. El doctor Adam Soga, primer autor del estudio, comentó que la importancia de este procedimiento es que hasta la fecha es el único tratamiento que ha demostrado funcionar en pacientes con paroznia por COVID-19 resistente a tratamiento farmacológico. Esto fue Notimed. Suscríbase a Conectimed y conozca nuestra sección de algoritmos diagnósticos y terapéuticos, una herramienta que le será de apoyo durante sus consultas médicas.